mira los zapatos de mi compa, este no se llama peso pluma, este se llama peso mosca hey peso mosca, que onda mi compa, que vas a hacer ahora en la tarde ir a graduarme, a graduarte, oh esta bien, quien va a ir para allá a la graduación quien mas, mucha gente, todos tus camaradas de la escuela, oh esta bien y ahora que vas a hacer, despues de aqui de que acabes esto, de que acabaste la escuela, que vas a estudiar no se ahorita, no sabes todavia, no tengo que trabajar, pero no sabes todavia que pero ahorita que estas haciendo, estas haciendo videos tambien o que, estas haciendo videos no, eres cantante, si pero no, no he hecho nada todavia y lia esa onda, porque, no tengo para grabar música no tienes para grabar música, pero si tienes una guitarrilla ahi, de perdida, vete a cantar a los camiones no, o pon un bote de chiles allá afuera de la iglesia y ahi cantas y para que la gente te aviente no no, 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 no ¡Gracias!